muy bien en esta ocasión vamos a hablar principalmente sobre la composición de los muros es decir cómo podemos personalizar los tipos de muros que estamos utilizando en revit y vamos a crear las los vanos del proyecto no los vanos son aquellos que tienen un hueco completamente que no hay puerta que no hay ventana no es simplemente un hueco muy bien para ello para ver esto de la de la composición de los muros me interesa que veamos algo primero me voy a venir acá puede irme a view y darle aquí en 3d view o puedo también utilizar este iconito de aquí arriba default 3d view y me voy a llevar a la vista pues tridimensional no en la vista tridimensional recordemos yo puedo hacer zoom con el scroll si presiono shift y doy al botón del scroll puedo orbitar y con eso me voy a ir mostrando hasta ahorita cómo va mi mi proyecto no si se fijan allá tengo un volumen general si quiero cambiar esto está esto nada más me está mostrando las líneas si yo quiero cambiar para ver de colores puedo venirme aquí abajito donde dice visual style y puedo elegir shade para que al menos me muestre un color no para representar igual podría elegir realistic pero pues ahorita básicamente no tiene ningún material no bien voy a dejarlo aquí en en shade por lo pronto bien que porque es lo que me interesa que veamos ok que si se fijan aquí lo que nos está pasando es lo siguiente los muros que nosotros elegimos decía basic wow y pues básicamente no tenía ninguna ninguna característica si yo quiero utilizar el modelo de revit ya sea para renderizarlo aquí mismo en revit o para o para renderizarlo en algún otro programa va a ser importante que yo le asigne los materiales a los muros los materiales necesarios y vamos a hacer eso en esta en esta ocasión no como lo vamos a hacer vamos a empezar a analizar cuáles son los tipos de muros que vamos a tener voy a venir aquí de vuelta al nivel 1 y vamos a comentar lo siguiente si están batallando con la computadora que a lo mejor se les trabe un poquito recuerden que les dije que es bueno tener cerradas las pestañas que no estamos utilizando y abrirlas solo cuando las necesitamos una manera fácil de hacerlo por ejemplo ahorita que voy a estar utilizando nada más el level 1 es presionando este botoncito que aparece aquí arriba que nos dice close inactive views al presionarlo vemos que todas las que no en las que son las que están inactivas pues se van no perfecto bien para eso vamos a analizar de manera muy básica y general qué tipos de muros tendríamos acá para empezar yo seleccioné que mi murio va a ser un muro de 20 centímetros y posteriormente voy a ver ahora qué tipos de muros puedo tener a qué me refiero con eso bueno en cuanto a los materiales yo puedo tener un muro como éste que va a estar realmente en contacto exterior con exterior es decir todo esto de aquí podría ser pues del mismo color que fuera de los detalles no que si uno va a llevar algún muro que lleve acabado particular y demás digamos ahorita vamos a hacer así como muy simple este está en contacto con el exterior por completo y este de aquí está en contacto con el interior es muy interior muy interior este de acá está con en contacto con el exterior y con el interior de tal manera que tendría un color de este lado y otro color de este lado este puede tener el mismo color por los dos lados y este también porque son todos exteriores todos interiores y por ejemplo estos del baño pasa que son interiores y hacia el baño y vamos a ponerlo nada más para para ejercitar la práctica que el interior del baño pues va a tener azulejo entonces este sería interior azulejo este también sería interior azulejo interior azulejo pero este por ejemplo sería exterior azulejo y aquí es donde vamos a también empezar a recortar los muros para cambiar su tipo por ejemplo si se fijan aquí pues este es un solo muro todo y si yo quisiera cambiar este pedacito nada más pues tendría que cortar el muro para cambiarlo en esta parte acá bueno una vez aclarado eso vamos a empezar a crear algunos de los tipos de muros que vamos a hacer vamos a empezar por el más sencillo que sería el de exterior interior que va a ser por ejemplo para todos los perimetrales no voy a venirme dentro de la herramienta de muro cuando activo la herramienta de muro aquí decíamos que puedo seleccionar el tipo de muro que voy a utilizar y si quisiera perdón y si quisiera yo cambiar el tipo de muro le puedo dar aquí en edit type y me va a abrir una ventanita en esta ventanita yo puedo editar las características de mi muro sin embargo algo que yo voy a hacer es duplicar porque si me pongo a modificar aquí la sobre los que ya existen pues voy a echar a perder no las categorías que revisa trae entonces lo que voy a hacer es ir duplicando cada vez que yo quiera crear un nuevo muro lo voy a poner aquí en preview también y veamos cómo es que se supone que se ve el muro que el que estamos utilizando ahorita y los que vamos a estar creando entonces para empezar lo voy a duplicar basado en el que está usando que era el muro genérico de 20 y lo voy a poner muro exterior interior de 200 milímetros no esto se lo voy a quitar ok bien se digan aquí estoy trabajando muro exterior interior de 200 milímetros y aquí yo tengo una serie de características que se pueden llenar tanto de la construcción del muro su representación gráfica los materiales propiedades para cálculos de físicos no ya sea de energéticos y demás o de cuantificación también puede ser y cosas para identificar el material ahorita nosotros vamos a modificar las cosas más básicas que sería dentro de estructura vamos a modificar su estructura lo voy a dar en edit vamos a ver que aquí me aparece cómo está compuesto el muro que nosotros estamos utilizando para revit maneja de manera diferente por ejemplo los elementos que son estructurales y los elementos que son de acabados y eso le sirve también para hacer cálculos no y cuantificaciones entonces ahorita si se fijan nuestro muro simplemente está considerando por así decirlo no está especificado si se fijan en el material no está especificado pero por así decirlo está considerando un muro de bloc de 20 centímetros no nada más dice que tiene una estructura un elemento estructural de 20 centímetros y aquí está marcado que es un elemento estructural no es todo lo que sabemos nosotros lo que vamos a hacer es y normalmente cuando nosotros hacemos un proyecto nunca consideramos realmente el grosor del acabado o sea cuando decimos que un muro es de 15 de 20 normalmente ya en la práctica a esa a esa dimensión hay que sumarle el grosor del acabado en este caso ya lo trazamos nosotros como como si fuera de 20 y le vamos a sumar este pedacito de los acabados utilizando este botoncito aquí de insert para para agregar una nueva como capa no digamos aquí al muro voy a darle insert y vemos que por defecto me pone que es un elemento estructural pero no tiene ninguna dimensión por eso no vemos ningún cambio acá no yo voy a decir que este no quiero que sea un elemento estructural quiero que sea aquí si se fijan tengo diferentes categorías puede ser estructura puede ser una cámara de aire o una cámara térmica pueden ser acabados puede ser una membrana en mi caso va a ser un acabado no es un acabado y la otra cosa también aquí importante es que si le ponemos atención y de hecho no sé si lo si lo revisamos a detalle cuando cuando platicábamos sobre cómo trazar los muros pero en esta parte de aquí yo le puedo poner la línea central al muro o pueden también elegir igual al centro oa los extremos a los paños del core que le llama el programa esta parte del core es básicamente como el centro estructural sin tener en cuenta acabados pues no entonces si yo quisiera trazar a partir de ese core pues también puedo hacerlo desde el muro ahorita que ya es quede configurado el el muro lo vamos a ver en práctica entonces yo este acabado no forma parte de los elementos estructurales entonces no quiero que si se fijan aquí tengo dos extremos que se llaman core boundary que son los límites de este core estructural que estábamos platicando pues yo no quiero que esté aquí yo quiero que esté por fuera entonces voy a ponerle acá y lo decir que quiero que esté hacia arriba y ahora vamos a dar el thickness que sería de punto 0 25 una pulgada no más o menos y con eso vemos que ya aparece una línea que lo diferencia voy a hacer lo mismo una vez más insertar y le voy a decir que quiero que este también va a ser un finish y que va a ser de punto 0 25 también y se fijan automáticamente me los pone los dos apilados si lo yo aquí puedo seleccionar este y bajarlo bajarlo se fijan ahí lo pone acá bajarlo pero no quiero que esté dentro del core quiero que esté fuera entonces de esa manera estas líneas verdes determinan cuál es el núcleo estructural y esto de acá es el acabado que por ejemplo si fuera una piedra podría ser un poquito más grueso o algún acabado cerámico un piso o algo así no pero bueno entonces ya tengo configurado de manera general cómo va a ser tengo el núcleo estructural acabado arriba y acabado abajo ya le puse que el núcleo estructural es de 20 centímetros considerando que sea un blog que está bien en la parte de abajo es un acabado que va a ser una pulgada estoy considerando que sea o sea el recubrimiento con la pintura no entonces pero a mí lo que me interesa es aplicarle materiales entonces le voy a poner el material de la pintura no muy bien para ello voy a seleccionar primero voy a indicarle que el centro va a ser de blog voy a en el material voy a darle a los tres puntitos acá pues para que cargue y aquí me va a aparecer otra ventanita donde me aparecen una cantidad de materiales aquí que yo puedo seleccionar pero una vez más voy a tratar yo de hacerlos pues de acuerdo a que necesito no creo que para creo que para el blog si hay un déjenme buscar aquí está para él para el blog si puedo elegir uno uno genérico lo que está aquí que es este concrete masonry que es como albañilería de un blog no así en concreto vamos a seleccionarlo y si se fijan aquí tengo varias pestañitas las que a mí me van a interesar normalmente para la configuración básica son la identificación que viene el nombre y características principales gráficas que tiene que ver con la representación cómo se va a qué color va a agarrar en el shading que es el color que vemos en el 3d cuando no tiene textura si va a tener patrones de representación por ejemplo en alzados o cuando esté cortado no aquí está surface pattern es en un alzado que no esté cortado si va a tener algún hatch y el cut es si se corta el elemento que 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 hatch va a tener para para ver para representarse luego en apariencia este ya es como propiamente el material 3d no que aquí tenemos cargado por defecto un un elemento de blog y en este caso como es un material predeterminado aquí de revi también tiene elementos físicos y térmicos no que bueno estos ahorita no los no los vamos a utilizar bien yo para el blog lo único que voy a cambiar es que no quiero que cuando se corte el muro tenga este este hatch cruzado quiero que tenga una diagonal nada más como de como de un muro no cualquiera entonces voy a buscar le di clic aquí a la vista previa y por ejemplo este esté más pegadito le vamos a dar ok y vemos que ya aparece el el core con la representación que nosotros le dimos voy a hacer algo parecido con mis acabados voy a darle aquí en los tres puntitos pero aquí lo que voy a hacer es crear unos materiales nuevos y voy a tratar de evitar ni duplicar ni mover ni nada porque pueden podemos echar a perder la biblioteca que ya trae revi no y además si duplicamos estos materiales nos puede causar problemas a la hora de ya para fines de renderizado nos puede causar problemas de que se repitan los materiales y que no se separen correctamente en otros programas entonces lo que voy a hacer es simplemente crear un material nuevo a crear nuevo aquí me aparece como default aquí en identity yo puedo cambiarle su nombre este se va a llamar por ejemplo pintura blanca exterior en graphics bueno voy a cargar primero el appearance que es el material no quiero que esté genérico si yo quiero cambiar esta opción de acá puedo darle a este botoncito de aquí que es para reemplazar me va a abrir una biblioteca de materiales y normalmente donde vamos a encontrar los materiales que más nos interesan van a estar aquí en appearance library voy a abrirlo y si se fijan aquí están ordenaditos por categorías aquí tengo una de paint voy a buscar voy a abrir el triangulito acá y voy a buscar una que sea no es paint porque 20 es como para estructuras wow paint es lo que quiero aquí está quiero que sea mate para el exterior y aquí puedo buscar un color que me gustó por ejemplo el cool white ahorita lo vi por ahí pero no lo veo y guay está aquí está puedo darle a este botoncito o puedo darle doble clic acá y se carga en esta parte de aquí voy a cerrar esta ventanita ya tengo el material cargado en graphics le voy a decir que en shading siempre utilice el use render appearance que es esto va a jalar del material un color muy parecido al a la textura que tiene no para que me lo represente en los colores en 3d cuando no haya texturas surface pattern pues es una pintura entonces no necesita ningún hatch no cuando en un alzado por ejemplo una pared pintada pues no va a tener ningún hatch no hay ningún problema y cuando esté cortado le voy a poner un pequeño pattern vertical este aquí y le vamos a dar ok y si se fijan ya me aparece este aquí voy a hacer lo mismo con el de abajo pero a este le voy a poner pintura interior voy a crear un nuevo material voy a cambiarle el nombre se va a llamar pintura interior beige por ejemplo voy a buscar en apariencia voy a buscar el material voy a venir aquí a wall paint voy a buscar un mate y vamos a elegir este beige por ejemplo ahí está cierro use render opinions para que agarre si se fijan ahí agarre el color pues no de acá tampoco me interesa que tenga ningún patrón de surface pero sí quiero que tenga las mismas líneas entonces en cat vamos a venirnos para acá este de aquí ok y listo con eso vemos que ya tenemos esa esa parte resuelta no le voy a dar ok le voy a dar ok voy a seleccionar voy a darles que porque estaba dentro de la herramienta muros voy a darle aquí bueno antes de eso vamos a ver cómo funciona lo que les comentaba ahorita si yo selecciono que sea por face exterior vamos a ver que cuando lo trazo vean que no es desde el mismo extremo sino que es como desde el límite del del corpus que estábamos viendo entonces bien ahora si voy a seleccionar todos los muros que había creado y simplemente voy a cambiarlo aquí por el que había generado yo acá basic wall muro exterior interior de 20 con eso vemos que cambia el tipo de muro que estamos haciendo pero no estamos viendo la representación que veíamos en el preview 1 para poderla ver necesitamos venirnos acá y en el primer botoncito enseguida de la escala tenemos detail level y voy a ponerle en medio y ya en el momento que le pongo medium ya se ve mejor tenemos otro problemita que es el tema de que la línea que tenemos acá está muy gruesa y si se fijan casi no nos deja ver el detalle que tenemos acá en en él con él con el con el acabado eso lo podemos cambiar en no nos aquí y aquí está obvias pero dentro de manage vamos a obvias styles y nos vamos a ir hasta abajo buscando walls y se fijan cada uno tiene como un como un valor para el line way pues no para el grosor de línea entonces para los walls le voy a poner que sea menos tal vez un 2 vamos a darle ok y si se fijan con eso ya baja el grosor de línea que que teníamos ahí no y ya podemos ver cómo es que habíamos dibujado nuestro muro ok y ahora lo que nos queda hacer es hacer el resto de los muros y empezarlos a aplicar por ejemplo voy a voy a ver mi vista 3d si se fijan aquí por ejemplo miren esto también lo tenemos que arreglar si se fijan unos tienen el lado el lado blanco por fuera y el lado beige por dentro por ejemplo este está al revés un poco eso lo vamos a ir arreglando ahorita en la vista 3d por lo pronto voy a crear los tipos de muros que necesito necesito un interior interior para eso me regreso aquí a wall edit type voy a duplicar este quiero que sea interior interior voy a borrarle este número de acá ok y en la estructura básicamente lo único que lo voy a cambiar es que las dos pinturas sean interiores no pintura aquí está interior beige ok beige beige ok perfecto y le vamos a dar ok y se lo voy a aplicar a los muros que pues que lo requieren no vamos a darle escape aquí selecciono este por ejemplo y este va a ser interior 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 este por ejemplo hasta aquí necesita exterior interior y aquí necesita los dos interiores entonces este lo tengo que cortar no vamos a darle al muro aquí en modify walls vamos a darle split lo voy a cortar no importa dónde ahorita lo ajustamos le voy a aplicar el muro interior interior a este puedo hacerle fillet a este acá y éste lo llevo hasta aquí ahí está estos van a ser interior a su lejo no este es exterior interior y estos van a ser exterior exterior voy a hacer el exterior exterior primero no voy a borrar el número al final ok editar y éste va a ser al revés los dos materiales van a ser la pintura blanca exterior no voy a borrar el número al final ok editar y éste va a ser al revés los dos materiales van a ser la pintura blanca exterior pintura blanca exterior ok ok y se lo voy a aplicar aquí a este exterior 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 bien y aquí vamos a aprovechar para ver un pequeño detallito me acerco para acá me vengo para acá y vamos a ver esto si se fijan en esta parte el muro es blanco de este lado luego es gris como el interior y luego tenemos otra vez blanco acá esto yo lo puedo arreglar con el wrap que se llama en dentro del tipo de dentro del tipo de muro aquí exterior exterior lo voy a dar edit type luego me voy a venir a la estructura y si se fijan aquí me pone default wrapping que wrapping es como envolver si se fijan pues básicamente es una parte corta del muro y es como si lo fuéramos envolver ese canto al muro no entonces aquí lo que voy a poner es at ends le quiero que me ponga el acabado lo puede elegir que sea el exterior que es el interior dependiendo de si el muro tiene variantes pero en este caso pues es el mismo no lo va a poner exterior ok ok y con eso vemos que ya tenemos recubierto no y en la vista 3d de la misma forma ya va a estar pintada esa el canto del muro no eso es el wrap de los muros muy bien entonces ya tenemos que estos son exterior exterior y ahora sí me faltaría el interior azulejo no vamos a hacer uno último vamos a hacer uno último duplicar bueno le voy a dar cancelar y voy a elegir este interior interior duplicar el rename perdón vamos a quitarle este vamos a ponerle azulejo interior azulejo no ok y ahora sí editar y voy a agarrar uno de los dos lados y le voy a poner en apariencia lo voy a reemplazar aquí dice en ceramic tile por aquí hay unos que me pueden servir por ejemplo aquí está esto dice que es de una pulgada si se fijan cuadros de una pulgada mosaico azul no vamos a vamos a usar este le voy a dar este perdón doble clic cierro está acá se pone ahí él el material en graphics pues yo los referentes está bien en surface aquí si le puedo poner un patrón para que se vean los cuadritos muy ni para acá y lo voy a cambiar por estos de model para que tengan dimensiones Lo voy a poner aquí en model le voy a decir que quiero crear uno nuevo y este se va a llamar azulejo quiero que sea básico perdón básico cross hatch sin sin ninguna sin ningún ángulo para que sea recto se iba a llamar azulejo está y quiero que sea de punto 0 25 por punto 0 25 no porque son desde una pulgada por una pulgada se supone entonces vamos a dar ok azulejo ok ahí está y le vamos a dar ok acá también y creo que con eso sería todo entonces ya nada más nos queda estos de aquí serían interior azulejo y este lo tengo que dividir para que esta mitad dio para que este pedacito sea exterior azulejo exterior azulejo entonces vamos a cortarlo primero y acá otro y este de aquí voy a seleccionarlo duplicate y nada más lo voy a poner que este en lugar de interior azulejo es exterior azulejo sin este numerito de acá y lo único que voy a hacer es cambiar la pintura no por la pintura blanca que es la del exterior ok ok exterior azulejo y pues ya lo que me quedaría nada más voy a hacerlo más pequeño bueno vamos a hacerlo de aquí para acá de aquí para acá así y así está ya quedó muy bien ahora no ir a la vista 3d y voy a verificar que todo esté correctamente que se esté visualizando correctamente bien por ejemplo si se fijan aquí este está al revés para poderlo ver más claramente le voy a dar clic derecho aquí en la en el cubito de este y le voy a decir orientar vista al flor plan al level 1 me va a poner la vista así yo lo puedo girar y si se fijan ahora está cortado tengo este cuadrito que este cuadrito es un section box que me va a permitir si lo subo si lo bajo me permite ver cómo está el el modelo no es esto me permite controlar qué tanto se corta el modelo no muy bien entonces voy a verificar bien por ejemplo estos están al revés vamos a darle esta interior 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 vamos a ver Aquí algo hice mal Ah, exterior, interior Vamos a ver Modifique este Bueno, no pasa nada Le vamos a cargar aquí el Wallpaint ¿Ves? Interior, Beiges Ok, vamos a darle Ahí está Ok Ok, ok Ahí está Y este que es interior, azulejo Me equivoqué aquí a la hora de De nombrarlos, creo Le vamos a poner Este ya debería estar creado Azulejo No creo un nuevo material Lo voy a volver a hacer Ah Creo que cuando cambié El material No creo uno nuevo Sino que nada más Encimea la pintura ¿No? Entonces ahí está el problema Vamos a crear aquí Ceramic Ah, este es este aquí Ceramic, tile Habíamos puesto este de aquí Cierro este de acá Use Surface Aquí este si me lo guardo Ah, cut Vamos a ponerle Linus Venganitas Ok 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 Vamos a ver Ahí está Ahora sí está Correctamente Había configurado mal el material Este es interior, azulejo Y para voltearlos Y para voltearlos Bueno voy a corregir Creo que este también está mal Exterior azulejo En estructura Aquí le voy a poner Azulejo Ahí está Por este lado está blanco Por este lado hay azulejo Este está al revés Para cambiarlo Simplemente le damos al espacio Y con eso se voltea el muro Estos están bien Estos están bien Ya el resto Todos es correcto Si se fijan ahí Esto que me pasó Fue porque sobreescribí En la pintura Por irme rápido En la pintura Sobreescribí Las características del azulejo Pero bueno Ya lo resolvimos Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo Pero para el nivel 2 Vamos a darle guardar Y si se fijan Muy amablemente Te recuerda que hace Tiempo que no guardas Voy a hacer lo mismo Selecciono todo primero Y le voy a poner Que sea el exterior e interior A todo primero Y ya luego lo voy a ir diferenciando Detalle medio Para que se vea Este de aquí Para empezar Necesito que esté separado Entonces vamos a Separarlo de aquí Y este va a ser Exterior exterior Y ahí se le pone el wrap De hecho Muy bien Vamos a bajarlo para acá Vamos a bajarlo para acá Ahí está Exterior interior Exterior interior Exterior interior Este también tiene que estar separado Porque este es interior interior Entonces vamos a darle Aquí Este Le vamos a poner Interior interior Y lo ajustamos De aquí para acá De aquí para acá Este Todo esto de aquí Primero va a ser interior 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 Y este pedazo que es el baño Es lo que Lo que va a ser Una parte Este por ejemplo Va a ser interior azulejo Esta la tengo que dividir Y estas también las voy a tener que dividir Entonces me voy a poner a cortar aquí Una línea aquí Una línea aquí Y una línea aquí Esta y esta Con control puedo seleccionar varios objetos No dejo presionado control Esta y esta van a ser Exterior azulejo Esta va a ser Interior Azulejo A ver Vamos a darle aquí Fillet a este Con este Y ahí está Este está bien Vamos a darle también aquí Fillet este Con este Este con este Y ya los vamos a unir Este para acá Y este para acá Ahí está Y vamos a hacer lo mismo De este lado Primero voy a cortar Aquí Aquí Y aquí Este es Interior Azulejo Este es Interior Azulejo Y estos dos Son exterior Azulejo Muy bien Y a corregir Primero llegamos aquí Para acá Luego llegamos aquí Para acá Y ya Completamos Para que quede limpio todo Nos vamos a la vista 3D Y voy a subir aquí El section box Para ver En la parte de arriba Y aquí vamos a ver Ahora Por ejemplo Este espacio Se corrige Este espacio Se corrige Para voltearlo El azulejo Se está por dentro De igual manera Espacio Espacio Por lo demás Creo que todo lo demás Está bien Muy bien Y bueno Con eso Ya tenemos Los materiales Asignados Para nuestro Nuestro proyecto Y ahora nada más Vamos a ver Cómo hacer Los openings Lo que está Bastante Sencillo Para hacerlos Para hacer los openings Aquí mismo Dentro de architecture Acá dentro de opening Tenemos una opción Para wow Y aquí lo que podemos hacer Es simplemente Seleccionar Por ejemplo Aquí hay uno Si recordamos Aquí hay uno Que mide 1.75 Realmente Lo que vamos a hacer Es marcarlo Creo que di mal El clic Una disculpa Otra vez Wow Lo marco aquí Le digo que quiero Que sea de 1.75 Ahí está Y que para este lado Por ejemplo Como no quiero que sea Hasta acá Sino que quiero que sea Hasta el paño Lo muevo Y le digo que sea A cero Bueno Creo que Le voy a tener que poner A 0.25 Que es con el recubrimiento Ahí está 0.2 Cuando le pongo cero Me marca error No sé por qué Lo voy a dejar así Y con eso Ya tenemos La apertura En esa parte Que necesitamos Que estos son Vanos vacíos Creo que aquí Es el único Que tenemos Los demás Son puertas O ventanas Y en la planta alta Tenemos Los de Los que son Para acceder Aquí al Clóset Y Estos de aquí Entonces vamos a hacerlos En la planta alta Primero aquí Necesitamos Wall Le digo que quiero Que sea Aquí Lo marco Ahí está Seleccionando Este Le puedo decir Que es de 1.30 Y que está A 0 Pero Voy a moverlo Esta A 0 0 1 Ahí está Y vamos a hacer Lo mismo Acá Selecciono La pared Luego le digo Que quiero hacerlo De aquí Para acá De 1.30 Con el click Ahí Le voy a poner 0.01 Directamente Ahí está Con eso Ya se crean Los huecos Y por último Voy a hacer Este de aquí Este es de 0.90 Y aquí Debe de tener 0.40 Voy a mover 50 Para que quede Más o menos Nivelada Y voy a hacer Lo mismo Acá ¿No? 0.90 0.50 Ahí está Con eso Ya tenemos Las aperturas Y me voy A la vista 3D Vemos que Se crean Los huecos Con 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 La respectiva Altura A estos huecos Yo también Los puedo seleccionar Y aquí En En su Top Constraint Le voy a poner Que no quiero Que esté Desconectado Y le puedo Poner por ejemplo 2.1 Ahí está Ahí se bajó Lo mismo Para este Que esté Desconectado A 2.1 Y lo mismo Para este Que esté Desconectado 2 Ay perdón Acá 2.1 Y por último Este de acá Desconectado 2.1 Bien Y bueno Hasta aquí Vamos a dejar El video De hoy Y nos vemos En el próximo Chau Chau Gracias por ver el video.